Vemos lo mejor de este encuentro, llegaba el primer gol con la habilitación de Ronald Vargas a Giancarlo Maldonado Se mostró nervioso Maldonado a la hora de finir sobre todo Mostrando esa clase de delantero a lo que pertenece a la élite del fútbol suramericano El problema es que tiene pasaporte venezolano, hoy quizás la historia comience a cambiar Maldonado queda regado, habilitación perfecta de Ronald Vargas Atacó Brasil con Anderson, después llega esta jugada donde Juan Arango tuvo la mejor Después del tanto, cae ante el centro perfecto por parte de Tomás Rincón Y después otra perla, y no hablamos de Ronald Vargas, sino de la jugada que hace el Mirandino Y la celebración, y esto es una de las cosas que se rescata de este equipo Hay satisfacción, pero no hay euforia Hay celebración, pero no hay irrespeto hacia el rival Venezuela hoy, ante un combinado de tanta historia Hablábamos del himno que más ha sonado en la historia del fútbol Le dice, aquí está, este es un equipo que quiere volver a los buenos resultados Terminado la primera visión